Como le gusta bebe Venga ¿Esta es de Caín? Sí ¡Yo! Muchas gracias por el follow Un momento Ahora voy contigo Jonathan Bienvenido, tío Muchas gracias, hombre Y que estén todos los altos, amigo Vale, quiero limpiar un poco la zona, tío Por el tema de a ver que vos sales, ¿sabes? ¿Qué tipo de vos puedes salir y se puede liar, ¿sabes? ¿Como? ¿Y qué? ¿A ver que sale? A ver que sales ¿Qué tal, tío? ¿Vale? Esto era lo que yo quería, las bombas, tío Vale, mira, mira que ahí es la tienda La llave, me lo llevo Bueno, me lo llevo, tú sabes ¡Hostia, qué decisión, eh! Aquí, venga Vale, vale, te lo compro, no me importa Por lo menos son más tías, es importante Aquí había otra bomba, ¿no? No ... Venga, Wati. Vámonos. Sigamos. En todo lo harto. Venga. 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 Por favor. Te lo pido absolutamente por favor. Ay, Dios mío. No me pongas eso ahí. No me pongas eso ahí, por favor. Chavales, que todo el mundo ponga por favor en el chat. Que todo el mundo ponga por favor en el chat. Ay, ay, ay. Relojito lindo. Por favor, por favor. El poder del por favor. Por favor. Educación. Por favor. Ay. Ay, Dios mío. Por favor, chavales. No puede ser esto, tío. Es que no puede ser, tío. La madre que lo parió, tío. La madre que lo parió, tío. A ver. Lo bueno de que si no lo dan, no es que se descarte, ¿vale? No se descarta. Por favor, juego. Bendice a Wati con un relojito. O me portate bien. Que sea esta RAM relajadito un poquito, tío. Por favor. Te lo pido, por favor. Que sea esta RAM relajadito, tío. Dentro de lo que cabe, ¿sabes? Por favor. Ay, Dios mío de mi vida. Ay, Dios mío de mi vida. Que no va a salir, tío. No va a salir de ahí que es sinvergüenza. Y mira que hemos tenido monedas, ¿eh? Mira que hemos tenido monedas, tío. La madre que lo parió, tío. Te lo pone ahí a huevo y diciendo... Toma, ahí tiene. Pero no te lo vas a llevar, pisita. Ahí tiene, pero no te lo vas a llevar. ¿Sabes o no? Qué sinvergüenza, tío. Qué sinvergüenza, tío. De verdad. Eso es de sinvergüenza, tío. ¿Moneda 25? ¿Moneda 25? Puede salir el ítem este de la corona en la sala de bus. Todo hay que tener fe, tío. Hay que confiar un poquito. Uy, otra caca de hecho. Uy, otra caca de hecho. por favor tío por favor que tenemos oportunidad tío por favor una oportunidad más pues ya está una oportunidad más chavales crucemos los dedos toquemos madera yo que sé tío lo que haga falta tío que sea lo que dios quiera chavales última última oportunidad recemos recemos por favor que cabrón tío es de cabrón tío nos hemos gastado por lo menos 30 monedas por ahí o 35 tío nada chavales no pudo ser tío lo hemos intentado por todo remedio y no pudo ser que increíble tío increíble tío seguimos focus seguimos focus un centro largo ole uno más de daño vámonos uno uno más de daño venga qué está pasando en esta rancha chavales qué está pasando en esta rancha que la estamos que nos la estamos sacando realmente tío nos la estamos sacando realmente chavales y mira es que nos han dado monedas nos han dado pero monedas tela 35 tío y es la primera vez que hemos llegado a esta racha cuando conseguimos esa racha de 22 hace ya meses no he llegado a tanto vale habíamos llegado como hasta 16 o por ahí ¿sabes? muchísimas veces pero nada pero nada tío olé olé vale velocidad vale no está nada nada mal esto tío acabo de ver el gato loro hostia sí tío tiene como como lo puse ahí en el título que tiene complejo del oro no ¿no? Vamos a ver ¿Sabes lo que le pasa cuando está así, que se me pone así? Es porque está en celos, ¿sabes? Y quiere tener el olor suyo, ¿sabes? Y se pone muy pesada, tío. No para de maullar y maullar encima a las ventanas, ¿sabes, tío? Bien, Fae, bien. Tú no sabes la de infarto que nos ha dado, Fae. Increíble, Fae. Es un espectáculo también, ¿no? No, no, no. Prefiero atravesar, tío. La verdad. Es una buena decisión atravesar, ¿sabes? Se nos quejaros hasta los vecinos. Ya ves. Uy, el saco de saco, ¿eh? Porque casi limpiamos mejor las alas, chavales. Limpiamos mejor las alas, tío. ¿Qué ha pasado? Pues nada, seguimos... Lo que ha pasado es que seguimos vivos, tío. Seguimos vivos, amigos. Mira, compensamos el daño del... De este, del pentagrama con el... Con el morro. Vale, todavía no quiero entrar ahí. Hombre, el pentagrama... El pentagrama da más daño, ¿no? Pero bueno. Por lo menos hemos compensado ya un poquito. Ocho. Siempre. Que nunca falte. Ese ocho. Vale. Luego, depende de cómo esté la cosa, o le doy la bomba o le doy con las monedas, ¿vale? Porque lo importante es que tenemos bombas. Voy a seguir explotando setas. Voy a seguir. Joder, que sí me arruinza. Por lo menos dame casi ocho. Ah, tío. No quiere. No quiere, ¿eh? No quiere, ¿eh? Ya, vale. Es que el Eye of Belial, tío, es perfecto, ¿vale? Para limpiar y todo eso. Voy ahí ante a la tienda, por si acaso. Venga. Uy, eso lo puedo pillar luego. Ok, hay una... Sí, hay una. Venga. Al menos siete, ¿sabes? Pues ni eso. No, no quiere, chavales. No quiere, tío. No quiere, tío. Hostia, vale, que tengo la mochila. Vale, vale, vale. Vale, pues espérate. Ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. La cara que puso Wattie, sí. Es que no sabéis cómo es esto, tío. Sí, sí, podría entrar y eso, sí, sí. Es que estoy mirando bien, ¿vale? Y puede que me haga también la sala del desafío. Vale. 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 Y encima recuperamos la velocidad. Vale. Vale. La hemos, la hemos jugado bien, ¿sabes? La hemos jugado bien. Vale. Vale. Eh... No, no voy a entrar a la sala del desafío. paso 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 sería muy arriesgado sabe dónde está el trinque este que voy a que voy a entrar a la sala esta de él me voy a hacer sí 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 voy a entrar a la sala del curso vale que con la lija ésta se quita los pinchos tío vale tenemos un ir a un ir a world que también nos puede salvar porque se pone a cámara lenta la la de esto a ver voy a hacer error vale si sale daño me lo pillo vale el daño importante chavales vale es rentable es rentable es arriesgado también pero depende de que vos salga utilizaré el ir a world vale muchas gracias colo por el follow bien bienvenido y que estén todo harto tío i joder joder que si sale rentable tío joder ha salido rentable al final sí 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 ha salido muy rentable al final tío qué trinque me gusta más el solo babómez que ser que te da eso y el war y no quería entrar uve y entrar para que tú para que tú veas para que tú veas lo que es el mismaseo en amigo el mismaseo tenemos perfectión tenemos vale venga 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 espérate aquí es que no sé aquí nada vale vale el daño estamos más o menos bien ahora vale pero nunca hay que confiarse y 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 cuando tú matas a gente, cuando tú matas a enemigos, te sueltan monedas, ¿vale? Espera, te voy a explotar esto por ese caso. Porque no me fío de nada. Y encima para tener más monedas, íbamos darle a este. ¡Joder! No pagares sin vergüenza, ¿eh? No quiero que te suicides, coño. Con todo lo que te estoy pagando. Uy, cuidado. Uy, cuidado. Vale, va, venga. Vamos a seguir. Vale. 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 Cuidado. Este objeto es como A tener a keeper de compañero ¿Vale? Es llevar a keeper de compañero ¿Vale? Cuidado Cuidado ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ay, Dios mío! Ya me inmerso ¡Ay, madre! La madre que me parió ¡Hombre! ¡Vamos a esa holly! Ha aparecido dos En lo que llevamos dos horas de... De recto, ¿vale? Vamos a buscar la ultra ¿Vale? Vale, por aquí no puede estar Un momentito, chavales ¿Dónde puede estar la ultra? Vale Vamos a buscarla, ¿vale? Vamos a buscarla Vale, un momento Puede que esté... O está aquí Abajo O está aquí a la derecha, ¿sabe? ¿Qué grande? ¡Qué grande el guate! ¡Qué grande el guate! ¡Qué grande el guate, coño! ¡Hostia! ¡Dios! Increíble, ¿eh? Increíble como se la sabe, tío Venga Apagao, picha Apagao, tío ¡No! ¡No, tío! ¡No, tío, no! ¡No, tío! ¡Esa R, tío! ¡Esa R, chavales! ¡Que ha salido una R, tío! ¡La zarcisa, no! ¡La zarcisa, no! Ya no hace falta Clow, tío Buena, Graun, ¿qué tal? Para ti tiene un sentido Ará el nudo para buscar Salas secretas, ¿eh? ¿O no? Vale, vamos a hacer Roll Por lo menos la sala esta A ver cómo sea Un sacre Cuidado, ¿eh? Ahí está Ocho sacre Ocho sacre Vale, pues ya está Ya está Ya no hay Ya no hay más 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 Que ver Espérate Vamos a hacer antes Una sala ¡Yee! ¡Filly! ¿Qué tal? ¿Habéis visto cómo Cómo hemos hecho Un mismaseo aquí, tío? ¿El Omega? No No quería el Omega Prefiero llevarme ante El Mamá Mega Para limpiar bien la sala Por si acaso, ¿sabes? Por si acaso, tío Espérate Tenía Tenía un desario Voy a hacerle El desario Al Vega Este ¿Vale? 13 de daño Vámonos ¿Cómo se consigue Miss Imposter Yendo con Isaac A The Lamp? 13 Me crece Voy a estar Voy a estar Vámonos Un buen piso Sí, señor Un buen piso Joder ¿Y la sala secreta, tío? Vale, espérate Ese dado es Como un D6 ¿Vale? Pero Tiene un 50% De que desaparezca El ítem O lo Rerrolee ¿Vale? Es el Eternal D6 Tiene un 50% Vale, voy a dejar aquí abajo el momento, ¿vale? Vale, un momento, voy a pillar el de full, que está aquí, vale, vamos a dejarlo ahí, vale, no ha salido ningún ítem ni nada, y por lo menos voy a pillarme esto y esto también, venga, venga, va, Jairo Frank, Jairo Frank, buenas guapetones, ¿qué tal Astaro? ¿Cómo estamos? Tengo el orzuelo, ¿no? Venga, es un buen combo, o sea, dale, el orzuelo con este ítem, ¿saben? Estamos reventando, Jairo Frank. Confiemos en el que salga el pacto luego, pero voy a entrar aquí antes. Joder, qué mierda, tío. Pues prefiero a este, todo. Prefiero a este antes. Y ya está, nos vamos, chavales. Sigamos. No hay más nada que hacer, ¿no? No, venga. ¿Se premenacerá abierto o no? Sí, mira. Para esto, para esto nada más. Ahí está, para esto, tío. Ahí, ahí está. Nada más, para eso. Vamos. El better pacto, ¿eh? A lo menos me podría haber llevado el omega también, sí. Pero yo qué sé, quería el... Quería el mamamega también. Yo lo voy a hacer. Nada, vámonos. Vámonos por aquí. El backstupper, tío, es un ítem espectacular, ¿sabes? Es un ítem espectacular el backstupper, tío. Quita demasiado daño como tenga tú el backstupper, ¿sabes? Hace demasiado daño, tío. Ya va, vamos a intentarlo de nuevo, tío. Vamos a intentarlo de nuevo, o sea, ¿vale? Nada, pues no quiere, tío. No quiere, tío. Venga, vámonos. ¡Buey! ¿Habéis visto esa lágrima? ¿Cómo ha salido de ahí? ¿Él sinvergüenza? El contra from below sí que lo quiero. Hola, guatí. Hoy un poco más tarde. Nada, hombre, amigos. Aquí estaremos siempre. A cualquier hora que estéis vosotros, aquí estaremos. Qué barbaridad es esa, ¿no? Nada. Venga. Venga. ¿Cómo te confundes, tío? Las cabezas de los cojones, ¿eh? Te confundes tela, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y eso que había un reloj antes. ¿Existe el minicofre falso? Sí. Sí, sí, sí. Venga, va, chavales, para rematar, tío. Venga, hombre, por favor. Ya que no me has dado... ¿Qué le va a dar a Arwati, hombre? Arwati, ¿qué le va a dar? Nada. Arwati. Arwati, ¿qué le va a dar, tío? No me acordaba lo de la mochila, tío. ¡Venga, no me acordaba lo de la mochila, tío! Alguien anda 때 arwati, tío. Dime, ¿qué le va a dar? ¡No me acorda! ¡Ahora충! Justamente lo desbloqueé ahora. ¿Qué? ¿El... ¿Mi dado? Es que es mi dado. Por si no lo sabíais. El infinidado. Dime. Es el infinitado. Es que peligro tienen los biches que mueren así del tirón. Vale, pues vamos a hacernos al feto, ¿vale? El de Wati. Es el de Wati. Es el de Wati. Tenemos MegaMash. Tenemos MegaMash. Que ahí se va a quedar. Por ahora. Y nada. Cuidado el boi, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuidado el boi. Me voy por aquí. Despacito. Por aquí, por aquí. Y nos metemos para arriba. Venga. Buenos días, Daniel. ¿Qué tal, tío? Hoy no saludo con el me crece. Dios, qué susto me ha dado, tío. Me ha pegado un sustito de muerte. Ayer nos tocó hacer dormir. Hostia. Compañero. Me acompaño al sentimiento, tío. Si tu perro ha vivido como un rey. Si ha vivido como un rey. Ha vivido como ha tenido que vivir. Tu perro te lo ha agradecido toda la vida, tío. Y, ¿sabes? Que ahora sí que está en todo lugar tu perrito, tío. Y con orgullo vivió como un rey. Me alegro, tío. Eso es lo importante, ¿sabes? Eso es lo importante, tío. Lo siento, amigo, tío. Y... Y pa'lante, amigo. Si te ha dado estos años de alegría, tío. Ya está. Quédate, quédate, quédate con eso. ¿Sabes? Coño, que me da miedo. Eso es lo importante, amigo. Nosotros estamos así ya, compañero, también, ¿sabes? Pero bueno. Ha vivido como ha tenido que vivir, ¿sabes? Y ya está. Eso es lo que te quedas con él, tío. Ojalá fuese permanente, tú. Vamos a por el récord. ¡Vamos! 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 Me da miedo ahora empezar con un Edembleship, tío. Os lo juro, eh. Me da miedo ahora, pero quiero ir. Quiero utilizarlo, tío. Quiero ir a por el Eden Blessing, tío. ¿Sabes? Vale. Un momentito. Me da miedo, ¿vale? Me da miedo empezar con el Eden Blessing ya, ¿vale? Pero lo quiero pillar. Es una probabilidad muy baja, tío. Que te toque algo malo, algo peor, ¿sabes? Hay una probabilidad muy, muy baja, tío. Pero es que a mí me gusta, tío. Lo siento. Soy así, ¿sabes? Ese Shadow, ¿qué tal? Sí, Arfiria, 25. 25. Vale. La Grisheft Crown, a ver. Vale, nos queda Sara todavía. Vale, ahí está la Pokeball, tío. Vale. La Pokeball está ahí. Vale. Es que eso, chavales Es que es eso, o terminas, o empiezas bien, o empiezas me, o empiezas las cagaos, ¿sabes? Pero hay más probabilidad de cosas buenas que cosas malas, tío. Vale, el spin down está aquí. Ahí está. Ahí está. Vámonos. Empezaremos con dos Eden Blessing. O se lía en la siguiente run, o se lleva bien, ¿sabes? ¿O se lía? O cuidado, ¿vale? Vámonos, no quiero saber nada más. No quiero saber nada más. Vámonos. Hay que confiar. Hay que confiar. Ahí está. 61 de daño. Vámonos. Vale, chavales, Gigi. Dale a like, compartir el canal, suscribirse y que estéis... No, 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 no.